Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Not Tonight Si os acordáis el último día habíamos tenido facturas impagadas Pero por fin nos hemos puesto al día Lo que pasa es que tenemos la vida bastante mal Pero bueno, vamos a ver que hacemos Hola Milarna Hola Besindar Ahora iba iglesia No querría pedir cantidad, quizás me pea obligada Mi píclav no bien La cárcel es terrible para euros Hasta los euros de Kaigli Pues nada Encenderé vela Rezaré muchas oraciones Esperaré milagro Y a mi que me importa Milarna, hija Es que me da igual, tengo mis propios problemas Ojalá lo consiga, si también píclav Cada semana veo que esperanza se apaga Bueno, la fe es suerte Que si, que si No puedo trabajar hoy Pasar el día Pero voy a recuperar salud, no? Después de esto, hostia A ver Peligro 20 por día Vale, lo he recuperado Nice, vale Hemos dormido Estupendo, vale A ver Ginebra Debo visitarte Contarte novedades Por favor, limpia el baño Día de elecciones Agente Papamoscas Completa el trabajo Te visitaré mañana Vale Hoy es día de elecciones Ok Política Gran Bretaña Gran Bretaña visita las urnas Los primeros resultados Muestran una victoria aplastante Para el actual presidente De Albion I Simon Taverner Pese a los indicios De que numerosas personas De origen europeo Han visto sus centros electorales Trasladarlos a lugares Distintos al de su residencia No sea que vienen tantas quejas A declarar el ministro del interior Jacob McKenzie Si no estás dispuesto A conducir unos insignificantes 100 kilómetros Para tener voz en el futuro De tu país Quizás que no deberías tenerla Madre mía Vale Día de elecciones Que miedo ¿no? Vale Debería Espérate Debería ponerme Porque ahora que ya tenemos Pagadas las facturas Vale Estamos a cero Entonces yo supongo Que en el siguiente capítulo Porque entiendo que al final Si que hay que llegar A noche vieja Por tanto Habrá mínimo otro mes Antes de eso supongo Habrá más facturas que pagar Pero ahora mismo no Entonces Y si compráramos Eso que nos ha dicho Del yard head Que no nos molesta ¿No? Comprar Comprar Y comprar Y así En principio Esto ya lo tenemos Solo nos faltará Comprar El La calefacción Y ya está Entonces Mil pavos para la calefacción Tendremos todo el piso arreglado Porque de momento No veo que en el baño Se pueda hacer nada Y Y veremos A ver Como Acaba la cosa Y hemos recuperado Un poquito de esto Así que Nice también Vale pues Vamos a ir al día de elecciones ¿No? Buah 20, 23, 25 O es muy fácil O muy exigente La mierda esta Vamos a ver Que la difunta reina Nos acompañe Tu anuncio aquí Vale Hablar con el jefe Lo siento No puedes pasar Sin la tarjeta de votante Un momento En esta seguridad ¿No? Vienes a ayudar Estas elecciones Están muy importantes Número 112 Pueden ser un nuevo comienzo Para este país Un país del que podamos Estar orgullosos Están destruyendo Votos ¿No? Creo Un país Que podamos considerar Nuestro Un país Que ya no está infestado Por escoria euro Por supuesto Seré totalmente imparcial Contando los votos Solo espero Que el recuento No dure demasiado Espera ¿Esto lo puedo grabar o algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago con esto? No sé ¿Qué tengo que hacer Con la grabadora? Entiendo que se graba solo Naturalmente aplicará Regulaciones a los votantes Eso significa Que no pueden pasar Personas de origen europeo Pero no lo he dicho yo Nada de europeos Ah Qué ridículo Esto es una democracia Exacto No podemos dejar Que arruinen las elecciones Votando a la gente equivocada ¿Verdad? No puedo dejar pasar A ni un euro A ni uno Wow Esto se está complicando Se está complicando Bebés Día de elecciones Día de elecciones Nada de euros Comprueba carnes Que pasen 20 Vale No puede pasar Ni un europeo Oído cocina Solo británicos Kyle 86 2020 Vale Aquí no hay que revisar Bolsillos Lo cual es bien Y tengo bastante margen Hasta el fallo Así que Nelly Pa' adentro Voy a ir un poco A lo loco Lili Pa' adentro Porque tengo margen Eso sí No voy a dejar pasar Ningún euro Ni me voy a llevar Nada por los por favores Hoy no hay por favores Que valga Elías Caleb A ver que no me cuelen Ningún carne caducado También estaría bien Sharon a votar No vendrá No, supongo Billy Walker Llevamos 9 Christian Vale No está caducado Por poco Albión primero Es la única La única lección acertada Vale 11 Llevamos la mitad Alfred Alfred Está bien Está bien J Oh Bueno Me han dicho Que no me van a insistir ¿No? Vestido así Frankie Román En medio camino Vale Muy bien Ismael En principio Deberían dejar votar A cualquier inglés Que les quiera votar Aunque tengan el carne Me he caducado ¿No? Puestos a mañar Aurora Lidia No puedes pasar Sorry Que no Que no Mila Mila Kaila Vale Mínimo Aba Magi En un rato Cerramos A ver Que queda una hora Jaden Jaden No puedes Tío Lo siento No puedo hacer nada Vale Jack Magi Perfecto A ver si puedo hacer Tres más Venga David Vamos a hacer un día Perfecto Sin neonfire Que fantasía Estos los voy a hacer Yo Solo miro la bandera Ni holograma Ni fechas de caducidad Ni foto Ni nada Para dentro No puedes pasar Sorry No me da tiempo No entra No La bandera Ha entrado No No ha entrado Me ha puesto el uno Mierda La perfección En el último Garnet Por greedy Gracias por librarte ¿Para qué suavizarlo? De gente como todos La democracia Consiste precisamente En este Número 112 No te alegra El corazón Me harías el favor De triturar Unos cuantas Papeletas Estropeadas De las que salen Por favor Vamos Si quieres Te lo agradecería Madre mía Una S He mandado Que bien 250 pavos De mierda En las elecciones Ya me podían haber pagado Mejor Vale Tenemos casi 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 600 Empleo exitoso Vale Mi vida ¿Cómo va? 49 Hub A ver ¿Qué dice? Número 112 Hiciste tu parte Albión primero Va a ganar Y seguridad Hub Tendrá su propio Pesebre Ha sido muy útil Número 112 Deberías poder quedarte En tu choza Un tiempo más Vamos Vamos Hemos sobrevivido 31 de julio A ver Galahad Hostia ¿Qué hace este niño? Virgen Santa Agente Popomusca Soy yo Galahad Probablemente no me reconozcas Por mi ladino disfraz Es que no podéis entrar Por la puerta Es demasiado peligroso ¿Qué tal las elecciones? ¿Limpias e intachable? Ja Va Dame la grabadora Tu espera y verás Agente Popomusca Eso puedo hacerlo Ginebra tiene un plan Para acabar con este régimen El momento adecuado Llegarán los meses de invierno Finalizar capítulo Vamos Hemos operado dos Por favor Que no me quiten Los vigilantes Albión primero gana Gobierno de Taberner Ostenta una mayoría estable Los dueños de Pafs Una raza en extinción Profesora arrestada Enredada en un colegio De Somerset Tarkin Fatok Smith Enviado a rehabilitación Es hora de bloquear El túnel del canal Dos meses después Otoño Bloque de reubicación De ciudadanos europeos C Jeovil Somerset 1 de octubre De 2018 Hostia Como está ya el garito Uuuh Cuanto mensaje Cuanta historia Dinero voy igual A ver Carta Ofertas de empleo Esta semana Lunes y martes El Gammon Miércoles Jueves Angels Viernes Sábado Fiesta casera Domingo Seguridad de Hoop Solicita el puesto Un bouncer Joder 9 meses en el limbo Ahora que Tendré noticias De la resistencia Como que 9 meses En el limbo Hostia Hostia Evento 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 Esto que es Ayuntamiento Fiesta de ferries Quien coño es ferries Angels A ver 89 Vamos 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 Hostia Me falta calor Ah claro Que estamos en invierno Winter is coming No Winter is here Vale A ver Ya tengo facturas Porque patata Alquiler Vamos a pagarlo ya Me falta pagar Los gastos semanales Tengo hasta el día 7 Ok Solo tenemos una factura No hay problema con eso Textos A ver Que mensajes tenemos Hoop Número 112 ¿Cuánto tiempo tienes ganas de hacer historia? Seguridad Hoop te necesita Ginebra Ginebra Agente Papá Bosca Es la hora Que se siente al ir a cambiar la historia Te visitaré en algún momento del futuro cercano Mañana concretamente Espero que estés en casa Y donde voy a estar hija de mi vida Si no puedo ir a otro sitio Las facturas Nuevas facturas añadidas Vale Y esta del código Que sea A lo mejor lo he visto en algún lado Y yo no me he dado cuenta O sea Que estaba en algún lado Escrito Han pasado dos meses Desde que el partido Albión primero de Simon Taverner Emergió como claro ganador De las elecciones de este año Y ahora cuenta con mayoría en la cámara El pueblo ha votado A recuperar su país Declaro Taverner Estamos en un nuevo Y glorioso amanecer Claro que sigo a mi Vale Pues vamos al gamón 100 pavos El puff de una cadena Con cadena de oro Vale Pues vamos a ver Que nos cuentan En el gamón Gamón A ver que tal Lo lleva un tal Nigel Dumpy Tres meses Para la fiesta noche La mejor carne Inglesa Desde no se sabe Ah mira Me gusta el sitio Lo que faltaba Más malditos euros No habíamos votado Echaros a patadas Si buen trabajo Venís a quear Vale trabajo Ingleses buenos Y trabajadores Sois unos vagos Que vivís de los impuestos Que pagamos Sois una fruta vergüenza En sirio Pero si te lo más contrata Una fruta vergüenza No se por qué Lo toleramos De verdad que no Y ni se te ocurra Tocar la cubertería No te voy a quitar El ojo de encima Ningún fruto euro Pisará este edificio Mira el crédito social De todo el mundo Si alguien tiene Menos de 50 A que no entra Menos de 50 A que Quita las manos Es un kikimi Combinador Para mis hijos Joder A ver Chapa de la resistencia Es un objeto prohibido Vale Las amajas Tal Vale Tarjeta social Comprueba la foto Y el crédito social Vale Si tiene más de 50 Pasa Si tiene menos de 50 No pasa Ok Vale Y no puede pasar Ni un euro Solo ingleses Vale Pues nada Venga Alegría British only English only Vale Spam Vale Crédito social Carnés Pueden entrar 10 Venga Debería ser sencillo Debería Cuanto trabajo Cuatro horas A ver Por favor Uy Espérate Que tiene mogollón de carnés Crédito 87 Vale Es la misma Es la chiquilla Esta Creo que está bien Pensaba que era el mismo carnet Loco Wow Kaylan 78 de crédito Vale 85 2022 Eres tú Vale No tiene bolsillo Ah claro Es que ahora tengo que comprobar Lo más grande Zachary 63 de crédito Vale Es el de la foto No hay nada que registrar Vamos Uy Que guapa la canción De fondo Tobi 99 Vale Jamie 73 de crédito No tiene bolsillitos Vale Todo nice Estamos en la mitad Del mínimo Annabelle 74 de crédito Es la de la foto Creo que está todo bien Lilian Vale 80 2020 Tiene el crédito suficiente Es la de la foto Anaya Espera que no veo 18 Vale Está todo bien ¿No? Evelyn Barnes No es la de la foto O si No La foto no se parece A la del carnet Fuera de mi Shannon Por Dios Shannon No puedes pasar Mira Mira si Admito que te he mentido Ah que tiempos Pero mira Tengo un nuevo carnet británico A ver Hombre No me digas No puedes pasar por el crédito Madre mía Shannon Hija Que es un crédito social pésimo Y si no lo supiera nadie Pasa Hija De mi vida Pasa Que hasta el coño me tienes Pasa Anda No puedes pasar No puedes pasar ¿Tú quién eres? Pues el vigilante ¿Quién voy a ser? Lily Lily La foto bien Todo bien ¿No? Creo Venga que llego al mínimo Y me queda una hora April Crédito bien Pasa Nadie viene con bolsillitos ¿No? Op No puedes Next Florence Es menor No Por poquito Pero no Op No puedes Lo siento Va Que me faltan cuatro Pensaba que le iba a hacer sobrada Y ni de coño Oh mierda Ejercice la resistencia La he liado No es la persona No voy a llegar Al bono No puedo dejar de pasar Porque ya me multan Tío Si no lo hubiera pillado Ala Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Esa mano No me ha dado tiempo Oh que pena Me hubiera venido De fruta madre Si no le hubiera cagado Con el del jersey ¿A qué le hubiera pasado Con el por favor? Pero la he liado Con el del jersey No me he dado cuenta Hasta que le he dado A la W Este se va a enfadar Conmigo Pues nada Podría ser lo hecho peor Así que algo está Y además Hasta trabajar duro Como cuando Cuando era niño Si que sabíamos Lo que significaba Trabajar duro En mis tiempos Nuestro au pair Se levantaba a las 7 de la mañana Todos los días Y limpiaba hasta las 11 Nos hacía la comida De los 5 Y luego a seguir quitando El polvo Sin dejar de sonreír Al menos hasta que un día Dijo estar enferma Y mi madre Hizo que la deportaran Y se molestó En dejar su receta Para las bocadas de pepino Malditos extranjeros No nos podemos Fiar de mi cura De vosotros Que gente más amable Por Dios Bueno 400 No está mal Podría haber sido Un poquito mejor Si hubiéramos Con el seguido El otro mono Y el por favor 500 Vale Tengo una factura Sin pagar ¿No? Vale Ya está Perfecto Ya nos podemos centrar En ahorrar Para la calefacción A ver si me ha dejado Ir algún carito En el que sea Vigilante jefa Oh ya está Aquí el capullo Hola Voy Dime lo que ves Número 112 Pensándolo bien No lo hagas Yo te lo diré Estás mirando El ayudante Del subsecretario De seguridad interna O lo estarás mirando Tras este pez Soy el inspector Julian Jupe Protegiendo a tu país Te guste o no Todo gracias a ti Número 112 Con estas elecciones Me he hecho un nombre Debería estar agradecido Seamos sinceros Pero creo que no es mutuo ¿Verdad? Ja 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 No Pero no creas Que puedes arruinármelo Mi croquetita Porque te aplastaré Y si tengo que hacerlo ¿Quién hará Esos maravillosos trabajos Que tengo para ti? Quizá me caigas bien O quizá sea solo Mi idiota útil Supongo que esa es cuestión Para los filósofos Pues nada Procura no meter La europata Al menos hasta el baile de octubre He preparado Los cuantos especiales De domingo para ti Si fallas Alguno de esos trabajos Te irás más rápido De lo que tarda un euro En olfatear una trufa No la cagues No falles Quizá hasta diga Mi sustituto Que te trate bien Quizá Ah que ahora ya no vendrá este Claro Ok Vale A ver Tienda ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Bouncer oficial Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que yo no me puedo permitir Comprar nada De esta mierda Oh Euroslip Deluxe Cansad de Majuatro Hambre Majuatro Wow Wow Ok A ver El Gammon Angels Angels Fiesta de ferries Fiesta de ferries Ayuntamiento Ay Se me han acabado Los vigilantes jefes ¿No? Wow Pues ahora A ver ¿Cómo vamos de vida? Ah bueno Que la tengo muy arriba Vale A ver El cansancio Es lo que No El calor Hay que comprarse Si o si La calefacción Que estamos en invierno Vale Las nuevas unidades de cocina Para tejas e indumentales Están disponibles Para su compra en shop Hace con ellas El Gammon Vamos a currar Venga Otra vez Vamos a currar Otra vez Hay que conseguir Mil libras Nos faltan 747 Quedan tres meses Justos Para Nochevieja Albión primero Es lo mejor Que le ha pasado Nunca a este país Será mejor Que disfrutes De los buenos tiempos Mientras duren Euro Ese Simon Taverner Es un político Para la gente Como nosotros Un hombre del pueblo La sal De la tierra Vosotros Nos habéis pisoteado Los verdaderos británicos Demasiado tiempo Tú espera y verás Euro Aquí no Por supuesto Toma Intenta hacer algo útil Venga Prueba a ver Puedes hacerlo Vamos Vamos Fos Vale Mismas normas Supongo Nada de euros Nada de productos Prohibidos Nada de resistencia Comprobar el crédito social Por encima de 50 Por favor Shannon No vuelvas No tengo nada Mi anillo Ha desaparecido Bueno Que no era mío Que era de Dave Tabita 79 Tal Eres tú Venga Pa dentro No Shannon Tío ¿Qué te he dicho? Oh Me está Shannon Tía Que no puedes pasar No puedo Dejarle pasar Que es por el jersey Loco Pero si era por el jersey Ay Dios Ya la he liado Pero no hemos quedado Que no pueden pasar Crédito cero Me voy Me voy Venga Hasta luego Buah No puedo fallar Ni uno Ya Está bien ¿Cómo me la lía La Shannon De los cojones Tío 82 Agosto Es ella Creo que sí Verás ¡No! Qué ligada Tío La multaza Que me van a poner Chaval Me ha dado un vuelco al corazón Cuando ha dicho eso He leído He leído a Scarlett Johansson Estoy fuera Estoy fuerísima Rafael 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 La he liado Me ha dado un vuelco a ver Me ha dado todo el bajón Ay Dios No me hagas estas cosas Tío Que me asustas La he liado La he liado Voy a cobrar Voy a cobrar 115 pavos Solo hoy Estupendo Y me van a bajar el grito social Y la vida Y todo Tras esto que has hecho Alégrate de que no puedan hacer Que te machaquen Es mi fruto país euro Ya te preguntaré Lo que quiera De igual Pronto tampoco importará Cuando el señor Taverner Se salga con la suya Ya nadie se escuchará Dejarnos la política De los ingleses auténticos Nosotros sí sabemos Lo que es mejor Para nuestro país Pero que yo nací En Birmingham Tío Qué pesadilla De gentuza Gentuza Vale Menos mal Que esto Está bien arriba Porque si no A ver Si había un día Para liarla Era hoy ¿Vale? Hoy era el día Ya no se Joder Ya no se puede liar más ¿Quién viene? Oh Ginebra Es verdad A ver Qué quiere Dame pasta O algo Te la he liado Pardísima Debemos darnos prisa Gente Papamoscas Nuestros enemigos Se acercan cada vez más Su oscuro velo Ensobrece Nuestro amado país Además Tengo que terminar De pasar para los exámenes Calla Hemos urdido un plan Necesitamos que envenenes What A los invitados Del baile de octubre No te preocupes Nadie va a morirse Aunque algunos Lo deseran Durante unas cuantas horas Busca esas nuevas drogas De las que habla todo el mundo Quizá las tenga Esa limaña de ferries Y luego Añádeles un veneno suave Nada demasiado fuerte Harás la mezcla Con un kit especial Con cuidado Con solo lo justo Para revolverle Es el estómago Cuando el bien primero Nos culpe por las explosiones Trasladarán su próximo baile A Londres Y eso que ayuda Será el aniversario Del bien primero Significa que estarán Los que apoyan Todos ellos Y entonces Podremos atacar ¿Atacar cómo? Eso déjamelo a mí Agente Papamoscas Pero en realidad Vamos a reventar la fiesta Ok Eso me recuerda Que tendrás visita De Galagos mañana Parece ansiosos Por hablar contigo De algo Pero dame dinero Niña Dame algo Pero que kit Pero que quiere que haga Esta muchacha No me ha quedado claro Tengo que ir al angels ¿No? Venga A currar Madre del amor Hermoso Eh ¿What? Galagos tiene una misión Pero lo de la misión Es el kit ese No me he enterado ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comprar yo Las pastillas O me las va a dar El ferry sister Me falta el oreo Hostia Es una iglesia ¿No? ¡Ay Dios! Que es un sacerdote ¡Oh! Criatura Vienes a adorar A la tarde Del deep house Y el señor Espera Esto no puedo hacer así Mejor Mira Y el señor Dijo Él es mi DJ Y mi camello Nos llevará A la tierra prometida Con ritmos brutales Y notas curiosas Bebiendo de profetas DJs como Oakenfold, Cox Y Whitehead Pero ¡Ah! Criatura Hay seres pestilentes Entre nosotros Ratas Una plaga Ya he visto el veneno Para ratas Eso es una molestia momentánea Estoy hablando de Los repugnantes euros Tú serás mi espada Mi escudo Y mi gran bota pisoteadora Ve y mantén la pureza De este espacio Con los antiguos seguidores De la Cruz de San Jorge Comprueba los VIPs Para los euros Escanea en busca De objetos ocultos Comprueba el crédito social Y los ingresos Que ganan menos de 10.000 libras Que se vayan a otra parte Ahora A trabajar Madre de amor Hermoso Espera ¿What? Tengo que mirar Que sean ingleses Que tengan crédito social Por encima de 50 Que ganen más de 10.000 libras Que los VIPs me digan La contraseña Bebop De Skidly Pop Comprobar la lista Y comprobar ¿Qué más? También tengo que comprobar El escáner Ah, estupendo Pues nada ¿Esto qué es? No toques el sagrado Raticida Porque no lo cubriría El seguro Vale Ese es lo que voy a necesitar ¿No? ¿Eso para ponérselo En lo de ferry? No, no sé Angels Vale Revisa la tarjeta Los objetos prohibidos Los VIP Los canes ¿Y qué más? Madre mía A ver Luna Es inglesa Está todo bien Crédito social 60 ingleses Menos de 10k No ganas No ganas bastante Wow Que asco das Dice Pero ni que fuera yo Loco Vale Con el jersey Si no puede entrar Con lo que no puede entrar Es con la chapita ¿No? Vale Este creo que puede entrar Por favor Dime que lo he hecho bien Vale Isa No puede entrar Por ingresos Madre mía Me da igual Anda que a mí A ver 10.000 libras No es nada También te digo Como era La contraseña Este no es el que acabo de echar Va por favor Que me falta mucha gente Que pasar Rosie Paso La chapa La llevarán en el bolsillo Supongo ¿No? O la pueden llevar En la ropa 14 Vale No La contraseña Estaba mal Creo O no No sé Emily Está todo nice ¿No? ¿No? Buah 15 No llevo a 15 Ni de broma ¿No? Ruben Ruben Yo creo que está Uchi Maisy Vale Mínimo conseguido Kian Oh Ingresos Nada Te gana menos que yo el año No Maxwell Pasa Me queda una hora Lucas Lucas Estamos bien Vale Un mínimo Me queda una hora Solo necesito dos Y me lo marco Vale Esto está bien Eres tú Oh Bolsillo Pasa Sam Sam Estamos bien Sam Venga Bien 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 Equipo Bien 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 Vamos Vamos Ania Ania Creo que está todo bien ¿No? Ania A ver un señor Rápido Ethan No Ethan no Vamos Ahí me quedo yo Pues claro Si trabajo aquí ¿Cómo me voy a ir? Wilfred Epa Adentro La última No Los ingresos Oh Qué pena Tío Lo he visto ya Cuando estaba Cuando le he dado Ganaba tres cash Había que recarse Hacer uno más No llevaba ninguna penalización Tenía tres de margen Oh Qué pena Cómo me fastidian Míralo El sacerdote Este Has cumplido Tu misión Con un talento Inesperado Dado de tus orígenes En una persona Bien recibida En mi casa Y así Tu labor Queda concluida In nomene patria Et fili Que se acabe Tu turno Amén Y yo Juzgaré Dijo el señor Y así Se te ha juzgado Ve con Dios Buen euro Vale Vámonos 700 No está mal Por lo menos Se la pagan mejor 1100 Me voy a comprar La esta Dónde estás Mejora Aquí Piso Useful Pa' mí Vale Ya tenemos La calefacción Tenemos la nevera Nos faltará ahora El tercero de todos Vale Que son 1500 Cada uno No tenemos Absolutamente Nada de pasta 100 libras justas Pero Tenemos todas Las facturas pagadas Estamos bien Vale Habrá que ir al angels Otra vez Aunque al ajá Tiene una misión Que no sabemos cual es Pero Lo veremos En el próximo capítulo Si os ha gustado El vídeo de hoy Por favor No os olvidéis Regaladme un like Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Muau Muau